Es evidente que cuando se producen acontecimientos de estas características, la oposición no tiene ningún interés en lo que puede decir el ministro, es decir, lo único que le interesa es hacer todo lo posible para ver si puede pescar algún río revuelto. Yo solo le digo una cosa, el ministro del interior es la persona que tiene la responsabilidad, que no es menor, de garantizar los derechos y libertades de los españoles y de garantizar su seguridad. Todos estos asuntos de la seguridad de las personas, mejor que se traten de manera discreta por el ministro del interior y que no estén constantemente sometidos a debate público, ya sé que va a haber mucha gente a la que no le guste esto, pero los temas de seguridad y de garantía de derechos y libertades de la gente son temas con los que hay que andar con mucho cuidado. Se trataba de un tema de seguridad, una persona que creía que su seguridad estaba amenazada se le atendió y es el ministro del interior el que tiene que tomar las decisiones que él crea que son mejores para salvaguardar la seguridad de esta persona.